Las autoridades de tránsito del municipio de Bello entregaron balance de las novedades que se presentaron este fin de semana en la celebración del Día de las Madres. Se atendieron 19 choques, 42 accidentes con 19 lesionados. Se incrementaron los operativos y los seguimos incrementando día a día, seguiremos con los operativos de motos. En la tarde de ayer una pareja que se movilizaba en una moto por el kilómetro 1 de la autopista Medellín-Bogotá al parecer perdió el control del vehículo y colisionó con un separador. En el accidente ambos perdieron la vida. La pareja que venía bajando en el kilómetro 1,900, o sea casi en la báscula, colisionó contra el separador. De inmediato el conductor murió, un hombre de 42 años. En el acto quedó, la tripulante fue trasladada acá al Seguro Social donde también murió como a la media hora una mujer de 36 años. Las autoridades manifestaron que en comparación con el año 2014, el número de accidentes durante este fin de semana fue muy similar, rescatando que el año pasado no se registraron muertes en las vías.